Bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes Les recuerdo que soy el canal de deporte más activo Por eso les pediría por favor que se suscriban a este canal Ya que cada video que yo saco lo saco con una intención de entretenerlos a ustedes Y que se enteren de todo lo que está pasando en nuestro fútbol nacional como internacional Así que no les quitaré nada más su tiempo y comencemos con el video Así que vayan amarrándose los pantalones ya que les empiezo traiendo una noticia muy importante Y es acerca de nuestra liga nacional, nuestra liga hondureña Que muchos de ustedes, incluyéndome yo, estamos esperando que se vuelva a reanudar esta liga Y que vuelva a iniciar este torneo tan importante Ahora les voy a hablar ya que nuestro nuevo formato podría darnos un campeonísimo Hay muchas personas que no saben que la liga nacional acaba de cambiar un formato Gracias a los problemas que está pasando el país por el coronavirus Así que se dieron obligados a cambiar de formato para no alargar los viajes de los equipos Hacia el otro lado del país Así que se dividieron en dos grupos Grupo A, donde pertenecen los equipos de Maratón, Real España, Vida, Platense, Honduras Progreso Y en el grupo B están El Motagua, El Olimpia, Lobos UPN, Real de Minas y Real Sociedad Así que estos son los dos equipos en los que se clasifica la liga nacional hondureña Para este nuevo formato de nuestro torneo de apertura Este formato se dio a conocer el día sábado Al utilizar en el nuevo campeonato de apertura de la liga nacional Oficializándose las dos pentagonales regionales que funcionarán como la fase regular Pero todavía esto no termina aquí Ya que quedaba pendiente detallar el desarrollo de la liguía Para conocer el monarca de nuestro fútbol A continuación les voy a decir el camino que podría otorgar nuevamente un campeonísimo Y ambos ganadores de los grupos a lo largo de las 14 jornadas Tendrán el derecho de medirse para escoger el campeón de las vueltas regulares Y si llegan a ganar la final en la tradicional liguía no habrá una finalísima Ganador de las vueltas en el primer partido de ida primero del A versus el primero del B La vuelta sería el primero del B versus el primero del A El repechaje de la liguía sería ida tercero del segundo A versus el segundo del grupo B La vuelta sería segundo del grupo A Y la vuelta sería viceversa de como es la ida Semifinales sería en la ida ganador 1 versus primero del grupo B Ganador 2 versus primero del grupo A Y en la vuelta serían al revés Y al final en la ida sería el ganador del 3 versus el ganador del 2 Y al revés así llegando a la finalísima ida Ganador de la final versus ganador de las vueltas regulares Vuelta del ganador de las vueltas regulares versus el ganador de la final Así sería nuestro torneo de la liga nacional Aunque a muchos les parezca muy enredadizo Es la única manera donde nuestra liga podría retornar Con las medidas más necesarias que se puedan realizar en nuestro querido país Así que ahora pasamos a otro tema Y ahora voy a hablar de algo que se acaba de salir de las manos Ya que se ha rumorado muchísimo acerca de la salida de la Flecha Bernardes A un equipo del extranjero Pero muchos no saben que la Flecha Bernardes Estaba muy cerca de fichar por el Olimpia Ya que ha sido rumorado en equipos de la liga nacional Como el Olimpia y el Real España Que fueron los equipos más fuertes De a punto de firmar y estampar esa firma De la Flecha Bernardes Un jugador que ha sido muy relevante en nuestra liga nacional Y muy pretendido por muchos equipos de nuestra liga Pero Bernardes tendría definido su futuro futbolístico Y se encontraría en el extranjero Precisamente en la Major League Soccer De la MLS Así que esto se fue de las manos Ya que ahora pasa este rumor Que se podría ir a la MLS No le puedo decir amigos Confirmando que se va a ir a la MLS Pero es un pequeño rumor Que podría ser la clave de su futuro Saltó a reconocimiento público En el torneo Clasura 2019 Cuando una galopada veloz Acabó en asistencia para Eddie Hernández Salvando la categoría del vida En el estadio nacional contra el Motagua Según informaciones brindadas por el portal deportivo Su llegada al fútbol estadounidense Está muy cerca Y se convertiría oficial en los próximos días Así que esto ha sido lo más relevante actualmente Sobre un futbolista hondureño Ya que acaban de oficializar Que podría darse esta buena oportunidad Para la Flecha Bernardes en los próximos días Y creo que va a ser muy importante Para que este futbolista pueda llegar a la MLS Y esperemos que le vaya muy bien Aquí no se le desea el mal A ningún futbolista hondureño Y estamos para apoyar a cualquiera La flecha será fichada del Minnesota United Gracias a la aprobación y el visto bueno Del entrenador inglés Adrián Hell Sus buenas cualidades le permitieron sonar lejos de Honduras Dándose finalmente una oportunidad Así que este equipo da el visto bueno Acerca de la llegada de Marvin Fernández A la MLS A su equipo de Minnesota Sunay Así que no sé lo que opinan ustedes amigos Acerca de esta oportunidad Que se acaba de abrir El mismo Marvin Fernández Gracias a que estaba haciendo las cosas muy bien Aquí en la Liga Nacional Y negociando muy bien en el extranjero Con su manager Que buscó esta gran oportunidad Ahora les voy a hablar amigos Y creo que esto no les va a interesar mucho Al Motagua Y al equipo olimpista Lo que pasa es que el Olimpia Va a perder a uno de sus futbolistas Gracias a que se le venció su contrato Con el equipo merengue Y ahora estaría buscando firmar Con el archirrival El equipo motagüense Así que para el Motagua Sería un buen fichaje Pero para el Olimpia Sería algo como que No les va a gustar mucho Ya que estos cambios Desde que futbolistas del Olimpia Vayan al Motagua O del Motagua Vayan al Olimpia A veces los toman demasiado mal Por la afición Ya que la afición nos toma como Una pequeña traición O una pequeña espinita Acerca de ese futbolista Que se vaya a jugar Con el equipo rival Así que al quedarse Sin contrato con el Olimpia Y no entrar en los planes De Pedro Troglio Para la nueva temporada El futuro de Elmer Guiti Se retorna incierto Esperando que llegue Una oferta formal En los últimos días Han surgido El fuerte rumor Que coloca en la órbita Del Motagua Sin pronunciación De alguna de las partes Mediante un like En Instagram El lateral explicó Sobre el rumor Acerca de que lo ubicaba En el fútbol club motagüense Yo no sé si voy al ciclón A mí me han dicho nada Diciendo que él no sabe Si va a ir al ciclón Que a él no le han dicho nada Y están muy tranquilos Por los momentos Nunca se sabe Dijo Chelato Admitió el exjugador merengue Y ahora figura Como una nueva opción Para el equipo motagüense En ficharlo En su equipo del ciclón azul También un like Con Romel Kioto Con la supuesta salida Al conjunto azul Diciendo que Kioto Es la huya que se tiene Pero yo no sé nada de eso Así que Elmer Guiti Podría ser un nuevo fichaje Para el equipo motagüense Y no sé lo que opinan Ustedes al respecto de esto Un equipo olimpista Recordemos que Los futbolistas olimpistas En el equipo motagüense Han funcionado muy bien Y no sé si Esta sería la excepción Esperemos que le vaya muy bien A Elmer Guiti En el proyecto que tiene a futuro Ya que no se sabe Cual va a ser su futuro Actualmente Y esperemos que sea en el motagua Ya que no queremos Que este gran jugador Se quede sin equipo Así que ahora pasamos Al fútbol internacional Y es que Dos jugadores del Paris Saint Germain Cuya identidad No revelada Mostraron síntomas De posible contagio Al nuevo coronavirus Anunció este lunes El campeón francés Dos jugadores del PSG Son sospechosos De infección del COVID Su estado de salud Es bastante tranquilizador Ya se han sometido Al protocolo sanitario adaptado Señaló en Twitter El PSG Que no había tenido casos De coronavirus En su equipo profesional Desde la reanudación De la competición El club está A la espera De los test pasados Por ambos futbolistas Precisos a la FEP Una fuente cercana A la entidad Según el diario Se trataría de los argentinos Leandro Paredes Y Ángel Di María Que pasaron sus vacaciones Juntos en Ibiza Como otros jugadores Del club Neymar Mauricardi Y Ender Herrera El protocolo De la liga francesa Preve a la puesta Cuarentena Y el test automático De toda personalidad Implicada en un partido De que desarrolle síntomas A partir de cuatro casos Confirmados En ocho días Los clubes No pueden organizar Entrenamientos colectivos Y se puede decidir El plazamiento De un partido El PSG se desplaza A Lens El 10 de septiembre Para comenzar Una andadura En la Liga 1 Esta temporada Tres días después Recibe al Marsella Así que tendría Dos bajas muy importantes Si es el caso De Ángel Di María El argentino Que fue uno De los mejores futbolistas En la final De la Champions League Va a ser una baja Muy importante Para el PSG Ahora pasamos A otro tema Y es acerca Del nuevo contrato Que tiene El máximo goleador Actualmente El Sirio Immobile Con el equipo De la Lazio de Italia Y esto es De por vida Sirio Immobile De 30 años de edad Máximo goleador De la Serie A Por tercera vez En su carrera De la temporada pasada Renovó su contrato Hasta el 2025 Con la Lazio De Italia Y indicó este lunes El club de la capital italiana Con esta decisión Immobile Apostó por la Lazio De por vida Opinó Estefano De Martino Director de comunicaciones De la Lazio En la web Del club Immobile Marcó El curso pasado 36 goles Esencial para la buena Campaña del Lazio Durante mucho tiempo En la carrera De títulos Antes de finalizar La cuarta Clasificada por la Champions League Clasificada para la próxima Champions League También logró La bota de oro El internacional italiano Con 39 selecciones 10 dianas Tenía contrato Hasta 2023 Es una elección Profesional Sentimental Y familiar Para el jugador Comentó La Lazio Quien con esta confirmación Pretiende consolidar Lo que se hizo En esta temporada pasada Antes de mejorar Aún más la plantilla Tema sobre el que Ofrecemos novedades Próximamente Así que amigos No se lo que opinan Acerca de estos dos temas Que toqué De fútbol internacional Déjame saber Lo que opinan En la caja de comentarios Es muy importante Saber todo lo que Ustedes opinan Ya que este canal Es de ustedes Y lo hice Con el objetivo De que ustedes Se disfrutaran Todo tipo de contenido De que yo hable En este lindo canal Así que amigos Gracias por los 20.000 suscriptores Muy pronto subiré El especial 20.000 suscriptores Que lo han estado esperando Muchísimo Solo déjenme Un poquito más de chance Ya que quiero editarlo Lo mejor posible Para que hacerlo entre Y sea uno de los mejores videos Que pueda subir a mi canal Así que amigos Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!